Hola, soy Javibi, nos encontramos aquí camino hacia las dunas, estamos aquí en Natal, es un viajecito más o menos de como una hora, una hora y media. Aquí estamos en Natal, en la lluvia, pero no nos importó, queremos enseñarles lo que son las dunas, porque es famosa esta ciudad. Aquí a nuestra izquierda tenemos el Parque de las Dunas, ese es un parque estatal donde hay varios puestos para pasar, que se puede venir a ser ejecución general, pero que se mueve el clima no es muy favorable el día de hoy. Saludos.